Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Derex, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un vídeo de Escape from Tarkov Nuevo vídeo de armas que hacía muchos días que no subíamos ninguno Porque hoy os traigo el mejor arma de Escape from Tarkov en lo que hablamos de los rifles de tirador selecto o fusiles semiautomáticos En este punto abrigo un espacio para decir que es mi arma favorita y es el arma que más utilizo y utilizo en todos los campos, ahora hablaremos del tema Antes de empezar chicos, pasaros por los enlaces en la descripción, como siempre, Discord de la comunidad, más de 800 personas para jugar a Tarkov Pero tenemos un montón de secciones diferentes para jugar al Diablo, tenemos un clan Call of Duty, X The Fallon, lo que queráis Mañana hablaremos seguramente del final de la beta de X The Fallon, al menos un vídeo cortito para compensar, dos vídeos al día Y pasaros también chicos por el enlace en la descripción para el sorteo que haremos los últimos días de este mes Seguramente coincidiendo ya con el wipe de un par de tarjetas de 50€ de Instant Gaming para que os compréis lo que queráis Tarkov o lo que os dé la real gana Chicos, dicho esto, hablemos de la RSAS, para mi el mejor fusil de tirador designado Un fusil semiautomático que dispara tiro a tiro con una cadencia brutal, brutal, ahora la veremos en el campo de tiro Y que tiene unas opciones de personalización casi infinitas Estamos hablando de armas que ya valen mucho dinero, ya no estamos como al principio del wipe que os trae armas más baratas, ahora os traigo armas caras Esta arma, posiblemente arma con accesorios, roce el medio millón fácilmente Pero es un arma que nos va a dar unas ventajas brutales respecto al resto, estamos hablando de un arma con más cadencia que la M1 Bastante más, con más opciones de personalización de la M1 y con menos retroceso Nos vamos a ir a las estadísticas chicos, dispara munición del 7.62x51, por lo tanto podemos disparar M80, M62, M61 y 993 Municiones que destruyen al enemigo de 2-3 tiros en el pecho Un 21 de ergonomía, estamos hablando de fusiles que no están pensados para pushear ni para jugar como si fuera un subfusil Una óptica en este caso de 1500 metros, kilómetro y medio Un vertical recoil, retroceso vertical de 40 chicos, estamos hablando de que tiene un retroceso parecido al de M4 full modeadas Recoil vertical, o sea, horizontal de 100 Velocidad de salida de la bala de 821 metros por segundo, ¿vale? Y un arma semi-automática con un alcance de 900 metros reales La llevo así, la llevo siempre con láser y linterna, la llevo silenciada para evitar recoil Y bueno, la llevo de esta manera, ¿vale? Estamos hablando de un arma que puede disparar 993, ahora que ha sido el evento y que eso mata de 2 tiros al pecho a todo el mundo Lleve lo que lleve, 2, 2 y medio, depende como la demos, depende de la hitbox Pero ya os digo que este arma, o sea, es increíble, ¿vale? Es un arma, chicos, que roza lo que es estar rotísimo Dispara munición muy fuerte y tiene una cadencia brutal para ser semi-automática Tiene más cadencia que la M1 y posiblemente en muchos casos más ergonómicas, ¿vale? Sí que es verdad que pesa mucho, es un arma que yo utilizo de cadera muchas veces Con el silenciador es muy estable y con el láser van las balas muy, muy teledirigidas Le pongo una Razor, ¿por qué le pongo esta y no le pongo una Bud o un Attack? Yo personalmente abogo siempre por jugar con Razor o Smith & Wesson Son dos miras, esta o la dorada Que para mí son muy clean y el punto de mira es muy limpio y me gusta mucho como son, ¿vale? Le pongo luego la DisplayPort, creo que se llama, la DP, lateral, para combates más cercanos Pero ya os digo que no las suelo usar mucho, la tengo ahí para una media distancia Que sea lento apuntar con la mira, ¿vale? Cuando pillo a alguien de cerca, arma para arriba y la seré encendido con la linterna, ¿vale? Llevo los dos, la seré y la interna, es importante llevar el láser en este arma, ¿vale? Luego el stock que llevo básicamente, el Gen 3, es para que le dé menos retroceso La empuñadora, pues una de las más caras para también el retroceso El silenciador con su bocacha del 7.62 QDC Y luego todo lo demás, pues también un poquito a gustos, ¿no? Pues el Graal y todo eso, pues cada uno que le ponga lo que quiera Muy bien, chicos ¿Por qué me parece una de las mejores armas, chicos? Porque es súper versátil De lejos ya veréis que es un arma que no tiene casi retroceso Que se mueve muy bien y que está muy bien pensada para disparar en mapas como Woods Shortline e incluso Customs a larga distancia O Streets of Tarkov, lo que queráis De cerca funciona muy bien en espacios cerrados Se piquea muy fácil con ella Para lo larga que es, no se pone muy mal cuando estamos delante de una pared Y encima, de manera semi-automática, cuando la disparamos, digamos Tiro a tiro, con un combate cercano, un PvP de 10-15 metros Funciona muy bien de cadera, ahora lo vamos a ver La vamos a meter en el campo de tiro Pero ya os digo, chicos, que para mí es de mis armas favoritas Con muchísima diferencia Si no, por no decir la que más Vamos a entrar dentro del campo de tiro en un momento Ya os digo Ya estamos en el campo de tiro Y os decía, chicos, ¿os recomiendo comprarla? Sí Pues también os digo una cosa Es una arma muy cara Tienes que saber muy bien utilizarla Y no os la compréis a la baladí Que se dice Compradla cuando sepáis que la vais a utilizar Que vamos a estar en unas condiciones óptimas para su uso Compradla cuando sepáis que la sabéis usar Y que sabéis que munición la estáis pegando Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Primero de todo, pues como os digo Doble mira Mira corta ¿Vale? Mira larga Esta es la Razor Por eso la utilizo Veis que clean, el puntito rojo súper pequeño Parece el Valorant Y bueno, la pequeña ¿Vale? Luego aparte Pues su láser para el combate cercano ¿Vale? Entonces Larga distancia, chicos Vamos a disparar cinco balas Increíble, yo os lo digo O sea, impresionante cómo funciona este arma Media distancia Un poquito menos Que podemos disparar con la mira metida Increíble Es increíble el proceso Es espectacular Vale, recargamos Nos vamos a la mira corta Estamos hablando de que este tipo de munición Mírate Este tipo de munición hace muchísimo daño Estamos hablando de que Puedes cargarle M62 Puedes cargarle M61 Puedes cargarle M80 Puedes cargarle 993 Y destruir el chaleco del enemigo de corta distancia Mientras él está disparando con un AK del 5 Por ejemplo Estamos hablando de que es un arma que no tendría que tener el retroceso que tiene Bajo mi punto de vista está muy rota y no es realista No se ciña la realidad Estamos hablando de armas que disparan munición de francotirador Entonces Ojo Vale Y por último de cerca con láser Ah, perdón, no De cerca con la mira corta Ah, no Ya lo hemos hecho, perdón Sí, sí Con el cerca con láser Mirad Vamos a quitar la linterna para que veáis el resultado Mirad 20 balas, eh Estoy moviendo el ratón hacia donde yo quiero Es increíble, chicos Estamos hablando de una arma que debéis utilizar Probadla si no la habéis usado nunca Probadla si no la conocéis Estamos hablando de la mejor arma del juego Bajo mi punto de vista Un pound por pound Que se dice, ¿no? En el boxeo Libra por libra Bajo mi punto de vista Esto es mejor que una M4 Para mí, cada uno que dé su opinión Dejadme en comentarios ¿Qué os parece? Dejadme en comentarios Si la habéis probado ¿Qué opináis de ella? Si hacéis alguna modificación al preset Y nos vemos mañana con más vídeos, chicos Gracias por verme Chao, chao